De Pachuco Show, siga disfrutando De Pachuco Show, siga disfrutando De Pachuco Show, siga disfrutando De Pachuco Show Siga disfrutando ¡Señores! ¡Señores! Yo siempre he dicho que esos panes con pica-pica no fallan Los pica-pia todito Mira, estuve viendo el video ahí Chulísimo, ese es mi hermano, mi amigo Eso nada más es bajo Eso nada más es bajo Pero Dios mío A la parte no es bajo, nada más es bigote y caco Eso no tiene madre Vamos a ponerlo en serio, que vamos a ver la cosa en serio A propósito del tema del día de hoy, los viajes Pachuco, lo siento Pero estoy cogiendo un viaje ¿Te enteraste que estoy cogiendo un viaje? ¡Vamos! Un viaje lucha, un viaje lucha, señor Esto no tiene madre Estoy a borde ya del suicidio, casi Me voy a matar pelito por pelito, uno a uno me lo va a quitar Hasta que me lo quite todo Y ahí mismo ¡Uy! Señores A propósito de lo que es viaje y esa cosa Yo me he puesto a analizar algo en serio Los otros días fue un paciente allá A mi consultorio A que lo asesorara con un trabajo Yo lo cité a las ocho de la mañana Adivinen Fue a las doce del día fue Y allá ese paciente Empezó a botezar A abrir las manos como Jesucristo Tuve que llamar a la atención Le dije Señor Pero así es que usted quiere trabajo Y el balbarazo me contestó No, no es pa' mí Es pa' un primo mío que se quedó allá acostado ¿Pero qué pasa? De manera pues De que voy a hablar De los mandamientos del vago Hoy voy a hablar Porque no es posible ¿Cuánto vago? Mira cuánto vago en este canal Todo el que vago se dedica A bachatero y artístico Mira Caco de Toro Tantas construcciones que hay para Ese hombre da un maestro Constructor chulísimo Dice él Y es fácil Talento enorme Señores Aquí está el primero Lo voy a leer Dice El vago Nace cansado Y vive para descansar Sí porque el vago siempre está cansado De hacer nada De hacer nada El vago no hace nada Se levanta siempre más temprano Para así Durar mucho más tiempo Sin nada que hacer Hay otro mandamiento Que dice aquí Ama tu cama El vago dice Amo mi cama Como a mí mismo ¿Qué pasa? Tú ves que los hombres de trabajo Sueñan con llegar algo en la vida Ellos sueñan Sí pero sueñan mucho Porque no se levantan No se levantan de la cama Hay otro mandamiento Que dice acá Míralo aquí Descansa el día Para que pueda dormir de noche Oye esa vaina Descansa el día Para que pueda dormir de noche Eso no tiene madre Juan Mira ese camarógrafo Se ve que duerme muchísimo Se está durmiendo Te está durmiendo Caramba Otro que dice aquí El trabajo Es cansancio Eso son todo Oye Bueno Oye como dice el otro No hagas hoy Lo que puedas hacer mañana ¿Qué pasa? Oye Oye otro Oye otro Haz menos lo que pueda Para que lo hagan los otros Ay carajo No te apures Del mucho descansar No ha morido más bien ¿Qué pasa? Oigan otro Si quieres trabajar Siéntate Que eso se te pasa Siéntate Que eso se pasa Y finalmente Si el trabajo es salud Que trabajen los enfermos ¿Qué pasa? Señores Tú sabes que yo soy El ser humano Dominicano Que a mí me gusta Respetar Todas las leyes Todos los mandamientos Todo 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 Hay gente que se pasan En rojo Y tú lo ves Que A mí nunca me han puesto Nada Nada de nada Sin embargo Yo como Respeto todo Hoy Repeto Estos mandamientos Me declaro Vago No hago más nada Camarógrafo No haga nada Me fui de aquí No trabajo más Soy un vago No hago más